¿Cómo saber si un usuario en las redes sociales es un usuario con una identidad verdadera o es un troll? Hay muchas maneras de saberlo, pero una de las más sencillas es haciendo un simple análisis de su perfil. Vamos acá en este tweet falso con una información fake, podemos ver quién lo emitió. Algunas de las características para poder determinar su veracidad o no están dadas en su identidad. Acá vemos que el usuario es como nombre low expectations, arroba marian guión bajo ok. Esto nos da la pauta de que no utiliza su verdadera identidad, de que está falseando o ocultando sus verdaderos datos. Lo mismo ocurre con la foto de perfil, hay una caricatura y no una foto real. Tampoco nos dice nada en su biografía. Es un usuario que, pese a tener muchísimos años, casi 10 años, en las redes sociales, tiene muy pocos seguidores. Es algo raro en Twitter que ocurra eso. Y aquí, entonces, esto es otra pauta que nos podría marcar de que se trata de un troll. Sobre todo, también, porque sus mensajes son altamente viralizados. Entonces, es muy difícil de una persona con tan pocos seguidores pueda tener una tan alta tasa de retuits y de réplicas en sus mensajes. Esto es una idea de que puedes formar parte de un engranaje de trolls que generan mensajes automáticos y a la vez son retuiteados por otros bots u otros trolls, para que ese mensaje escale posiciones, lo vea a mucha gente y también se transforme en trending topics. Tiene una alta actividad, como vemos, 35.000 tweets, más allá de sus pocos seguidores. Y aquí podemos ver algunos mensajes también. Viendo su timeline, podemos ver cómo se comportan las redes sociales. Vemos que también retuitea o replica a otros trolls conocidos. También algunos periodistas con alguna tendencia clara respecto de su identidad o su biología. Otros usuarios, mensajes de otros usuarios que pueden ser trolls. Y acá vemos también cómo replica diferentes informaciones que... Bueno, acá también tenemos otro usuario en el que no se le puede conocer la identidad. Estas son algunas de las características que nos permitirían saber que una persona actúa como troll y es un troll.